¿Qué tal chavales? ¿Cómo encontráis? Espero que encontráis estupendamente verga, yo me encuentro pasado de verga, en el puto video de hoy vamos a hablar acerca de uno de los mejores juegos de disparitos, estoy hablando de esta chingadera, el Borderlands de Pre-Sequel, este puto juego que es la precuela del Borderlands 2, miren ahí está Jack el guapo, que guapísimo está este pinche hombre, tanto como yo cabrones, por eso no enseño mi rostro, porque se podrían enamorar, muy bien, vamos a abrir esta pinche madre, aquí tenemos esta chingadera que, que, trae librito como nos gusta, vamos a examinar esta mierda, que, que es esto, un mapa exa, que, que mierda, que, no mames, nunca utilice esta puta mierda, chingada mierda, voy a tener que, jugar de nuevo este game, para utilizar este mapa o arma, lo que sea, no leí muy bien, miren chavales, tiene, tiene dos años que jugué este game, por cierto, este juego, me encanta, porque no mames, debes de estar subiendo el nivel en tu puto personaje, consiguiendo armas más riatas cada vez, nuevas habilidades, se pone muy entretenido, miren aquí está el Battle Ball, que también, ahí lo tengo, pero no lo he jugado, muy bien chavalitos, vamos a examinar la mercancía, siempre examinen sus mercancías, muchachitos, porque si no, van a valer riatas, y está rayadito, igual este lo compré nuevecito, lo compré en Chedragui, una tienda departamental de aquí de México, muy bien, guardamos esto, oh, puta madre, esperen, 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 un momento, se me olvidó guardar el puto libro, los libritos, que, no mames, yo siempre me quejo de que no traen libros, y se me pasa, como, como ya no traen nada, estas chingaderas, solo una caja vacía, se me estaba olvidando, muy bien, pues, vamos a darle caña, chavalos, Borderlands, The Pre-Secuelo, mejor conocido como Borderlands, la pre-secuela en español, chavales, por si no saben inglés, es una precuela del videojuego Borderlands 2, como les dije anteriormente, desarrollado por 2K Australia, con ayuda de Gearbox Software, y publicado por 2K Games, siendo el tercer juego publicado de la saga Borderlands, la historia cuenta, que después de lo acontecido en el episodio 1 de Borderlands, y lo próximo que va a suceder en el episodio 2 de Borderlands 2, la historia comienza cuando Athena es prisionera, por parte de Lilith, y la resistencia de la lanza carmesí, Athena empieza a narrar su historia de como se unió al héroe que quería salvar la luna del planeta Pandora, y este se vuelve villano en el transcurso de la historia, conocido como Jack, el guapo, durante el relato de Athena, comenta como la legión perdida de la corporación Dull, se hace control de la estación Helios, con el objetivo de apropiarse de su enorme láser, que utiliza en su intención de destruir la luna del planeta Pandora, para evitar que los busca cámaras controlen el guerrero en Borderlands 2, lo que va a ocasionar la muerte de muchos en el planeta, por favor chavales, deberían de jugar este game en cooperativo, porque también se puede en la misma consola jugar esta belleza, sí, aunque te vas a emputar un poquito con tu compañero, por si te gana ese jefesote que tanto te ha costado vencer, pero no mames, es una pasada de riata cabrón, vas a intentar conquistar todo el puto juego cabrón, con esas putas misiones secundarias que están muy pasadas de virga, el estilo de juego no mames cabrones, consiste en completar una serie de misiones principales y secundarias, con el objetivo de adquirir puntos de experiencia, armas vergas, puntos de habilidad, vehículos bien pasados de riata, y descubrir ciertas historias en relación a la cámara secreta alienígena, aunque a nadie le importa la puta historia, ya que la jugabilidad es una revenenda chulada hijos de la riata, hay dos modos de dificultad en el juego, el modo normal, esto es simple, simple y sencillo, y el experto que está si no mames, si quiere decir que es experto, como dice su puto nombre, es experto, así que aquí si debes de tener cuidado chavalito, dado que el juego sucede en la luna de Pandora, donde la gravedad es menor, los saltos son más grandes, pero más lentos, el oxígeno se puede acabar en algunas zonas del juego, donde debe de ser rellenado, y hay jetpacks que otorgan gran movilidad al personaje, aparte, el modo de juego es parecido al puto gran Borderlands 2, pero con nuevas armas añadidas, como láser, armas criogenias, y que congelan al enemigo, nuevos vehículos bien cabrones, y cada personaje tiene argumentos propios ligados a la misión que desarrollan, así que en el juego original vas a poder ocupar a 4 cabrones chaval, que es Athena, Claptrap, Nisha y Wilhelm, en las actualizaciones posteriores, el jugador puede jugar con el doble de Jack el guapo, y la hermana de Sheer Hammerlock, este game lo deben de tener, pero ya cabrones, deberían de dejar el móvil y pararse e irse por este tremendo juego, este tremendo juegazo es para tener un fin de semana con tu amigo, con tu primo, con tu Jaina, o lo que sea, y se la van a pasar de poca riata en serio cabrón, tiene un chingo de misiones secundarias principales, te vas a entretener, ahí subiendo de nivel, y toda la puta riata cabrón, si no han jugado un shooter de este estilo, no mamen cabrones, no sé qué esperan, deberían de probarlo ya, si les gustó el video, dejen su comentario aquí abajo, suscríbanse por favor, denle like, y si quieren, nos vemos en próximos videos, hasta luego, hasta luego, hasta luego.